La voz exquisita Maravilloso, maravilloso Le decía recién que Señor bendiga esa garganta, esas cuerdas vocales por muchos, muchos años Porque la verdad es espectacular Aparte de ser argentina, es tan simpática y tan bonita Muy contenta, muy agradecida de haber podido venir Este lado En la dicha o en el canto yo te amo Recordar días sin luz De tu miseria Mi país olvidó Por un tiempo quien eras Cuando cantas Cuando tú estás ausente Yo te amo Y eres tu religión O quizás realidad Una idea A la revolucionaria Creo yo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo La humanidad Por salvarte Se puede Luchar Esperarte Sin desfallecer Sin desfallecer Y la historia Y la historia Nos lleva Hacia la eternidad Libertad 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 Te amo Te amo